Soy Carlos Rodolino, soy acá en el municipio de San Fernando Vamos a competir en un campeonato mundial de la clase 29R en Alemania Muy bien, hace poco estuvimos con el señor intendente en la firma de un congelo en donde tú vas a regresar Exactamente, ¿no? Qué importante, porque tienes que estimar a los chicos ni siquiera, ¿no? O sea, en el caso era la clase óptima, ¿no? Ahí se arranca Él fue campeón mundial de hoy Claro, o sea, ahí se arranca Exactamente De la administración básica de todos los géneros, de la edad de 6 a 15 años Y la verdad que, bueno, lo felicito al intendente por hacer una escuela municipal y tratar de que los chicos prueben este deporte Y la verdad que es muy lindo Y bueno, se hace mucho esfuerzo para empezar a navegar Es difícil para ustedes tener sustento económico para poder realizar su deporte mantenerse en sus vidas ¿Qué puede ayudar esto? Que estás dándole un incentivo a la Municipalidad de San Fernando Sí, la verdad que sí La verdad que es un deporte bastante caro Imagínense que cada vez que tenemos que viajar al exterior para competir en un campeonato mundial sudamericano o europeo o norteamericano En este caso todo es de valor dólar Digamos, no tenemos lo que es sponsor Nada, es todo muy propio Y bueno, lo que hacemos es tratar de que en la Municipalidad como hoy nos están dando una ayuda para tratar de conseguir algún logro para la Argentina Ya competiste a nivel internacional ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, competí siempre de chiquito, siempre competí La verdad que me fue muy bien Siempre tenemos ayuda Y bueno, la verdad que conseguimos dos campeonatos mundiales consecutivos Y bueno, varios campeonatos argentinos, sudamericanos y demás Pero bueno, hoy tratamos, vamos a tratar de conseguir y traer algo también para el municipio y para la Argentina Igual está en el equipo